ah bueno bueno pero me parece muy bien porque entonces ya que la podemos buscar en semana ah muy bueno bueno pero no de todas maneras no de todas maneras Así el con el otro. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, muchas gracias! Voy a mirar. ¡Ah, qué bueno! ¡Mídese mucho gloria! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hasta luego! ¡Qué bueno!